Música Vuelvo a tierra muy lejana donde hacer Fue el australor, vino a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer Que no se cae en su cabeza de amor Rumbo al olvido que es un malo sano al sufrir Partió bajo en mi amargura En tu el recuerdo de la aventura Que en otro tiempo rumbo a ti creí vivir Fui el clavo de tu corazón A tu caprichoso seguir Y me pagaste con tal adición Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendiga de tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar De amor conocí La delicia que embriagar Y el placer que sentí Y dolor de tu apurar Mi pasión solo dio Lo sentí o parmar Pero mi alma dejó Su humo es a conservar Y así pronto de hoy Su tristeza se olvida Y así pronto de hoy Fui el clavo de tu corazón A tu caprichoso seguir Y me pagaste con tal adición Cura mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendiga de tu querer Pienso que nunca he de volver A bendiga de tu querer A bendiga de tu querer